Sí, la verdad que sí, contento por este nuevo inicio de temporada. Sobre todo que contamos con un plantel interesante, un lindo grupo de jóvenes que están con muchas ganas de crecer nuevamente en el club. Sabemos que Guaraní es el más grande de la provincia, es una posibilidad de todos de crecer como futbolista. Como siempre le digo a ellos, si nos va bien a ellos, nos va bien a todos. Y bueno, lo importante es trabajar duro estos días de pretemporada, tratar de ensamblar el equipo que queremos y llegar de la mejor manera para el inicio del torneo. Tener muchos jugadores, vimos en el arranque, no sé si había 30 hoy y creo que faltan algunos más. ¿Cuánto crees que va a ser el número o el número que querés de jugadores para conformar tu plantel? La idea es tener por lo menos 35 jugadores, teniendo en cuenta también que está la liga, así que también tenemos que ver eso, el tema de por ahí algunos lesionados, algunos que por ahí se va bajando el tema de la pretemporada. Y la idea es tener dos jugadores de la misma característica por el puesto. Hoy nos está faltando que llegue un central por ahí con experiencia que necesitamos y bueno, ahí ya estaríamos cerrando el plantel. Bueno, y pensando ya en lo que va a ser el torneo, creo que en estos días se define el future, que imaginás que va a ser un torneo difícil, va a haber también algunos equipos misioneros participando, ¿cómo lo imaginás si es que ya están en tu cabeza eso? Sí, sabemos que acá se juega contra equipos de emisión, Sporting, Iguazú, un equipo de jardín, un equipo de corrientes y sabemos que va a ser duro, como todo torneo federal. En torneo federal nadie te regala nada, son equipos duros. Siempre la primera fase siempre cuesta y encima nosotros tenemos 27 días, 25 días para trabajar, si se inicia el 27 para ensamblar el equipo y hasta que se vaya agarrando por ahí la idea futbolista que tenemos, por ahí siempre cuesta un poquito, pero creo que, y confiamos plenamente en este cuerpo de jugadores que trajimos para andar bien, creo que vamos a andar muy bien y bueno, vamos a pelear seguramente bien arriba y tratar de ascender, que es la idea. Bueno, ¿cuál va a ser el sistema de esta pretemporada? No sé, bueno, hoy arrancaron, van a haber días de doble turno, algún amistoso a la vista. Sí, la idea es mañana y pasado doble turno, sábado y domingo un turno, lunes, martes y miércoles doble turno. Mañana vamos a hacer un poquito de fútbol para ver a algunos chicos cómo están. El domingo es la idea también hacer un poco de fútbol y bueno, la semana que viene ya ver algún amistoso jueves, a ver con un equipo un poquito más duro para ver cómo nos vamos armando de a poco para ir viendo también los chicos. Esta semana va a ser duro, el profe trabaja muy bien y eso la verdad que te entusiasma mucho. ¿Algún equipo de afuera o en lo posible uno de acá para evitar pedir lo que es salir? ¿O te gustaría también alguno de roce más de Federal A, digamos, alguno que pueda surgir en otra provincia? Sí, tenemos que ver afuera si se puede, Crucero mismo que inició también hoy la pretemporada o mañana creo que inicia, que también es un equipo de una categoría superior, así que sería interesante también poder medirnos con ellos, algún equipo de Paraguay que venga, así que bueno, la idea es justamente lo que sí, es vernos con algún equipo de una categoría superior, algún equipo con rodaje, idea que veamos también el nivel de los chicos también. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, la misma ilusión que tienen todos, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad de que se arranca una pretemporada y bueno, tenemos que tratar de prepararnos de la mejor manera para ser protagonistas. Bueno, ¿qué pensás, digamos, del torneo? Seguimos todavía, no se sabe, se va a conocer en estos días, se imagina un torneo complicado, van a participar varios equipos misioneros. ¿Vos cómo estás en lo que es tu vuelta al fútbol misionero después de varios años en Formosa, digamos, ya un poquito alejado en este tiempo, pero ahora regresando a Guaraní? Sí, la verdad, el torneo va a ser difícil, como todo torneo, un torneo nuevo, con equipos nuevos, pero bueno, sabemos la responsabilidad que tiene esta camiseta, la responsabilidad de ser protagonista en cada torneo que juegue, y hay que prepararse de esa manera, tanto en lo mentalmente, en lo físicamente y en lo profesional. Y en lo personal, contento, contento, porque tenía ofertas para irme a otro lado, pero bueno, charlando por ahí con la familia, que se quería quedar un tiempo acá en mi casa, en posadas, y bueno, tomé la decisión de arreglar acá, lo conozco a Ale, lo conozco a Duto, jugué con Duto, y bueno, me llamaron, charlamos, un proyecto importante, lo que están haciendo con jugadores jóvenes, mezclado con algunos de experiencia, y bueno, nosotros lo más grande con experiencia, tenemos que tratar de aportar nuestro ganito a la arena, tanto adentro y afuera de la cancha, para que los chicos puedan potenciar y ser cada uno mejor en el torneo, para que a todos lo vaya bien. Bueno, ¿por cuánto tiempo es un préstamo, digamos? ¿Hay después alguna posibilidad de que continúe, o ya está definido, digamos, cuál va a ser tu participación en Guaraní? Bueno, no, eso, vengo por seis meses, tengo contrato en Patria hasta el 2020, vine a un préstamo por seis meses, hasta la financiación del torneo, y bueno, contento, como te dije, nosotros venimos a un proyecto, sabemos que por ahí Guaraní no está en el mejor momento que tiene que estar, pero bueno, esto es fútbol, ahora es un nuevo equipo, con nuevos jugadores, un nuevo cuerpo técnico, y bueno, tenemos la responsabilidad nosotros, tanto como el cuerpo técnico, los jugadores, dentro de la cancha, tratar de hacer bien las cosas para que a esta institución lo vaya bien. Bueno, hoy arrancamos con mucha energía, con un objetivo que es el ascenso, creo que trabajando a full para lograrlo eso. Bueno, ¿cómo se ha tomado el grupo? Hay muchos jugadores nuevos que vienen a préstamo de otros equipos, uno está acostumbrado a verte con la camiseta de Mitre, pero bueno, ahora este es un desafío, digamos, de estar en el grande de la provincia para tratar de un modo, recuperarlo, de que vuelva al federal. Sí, creo que ahora nos estamos conociendo con los chicos, creo que hay un excelente grupo, aparte de los que vinieron también, le conozco a la mayoría, y nada, tratar de armar un buen grupo sólido, que eso es lo que va a reflejar en los resultados después, y si tenemos un buen grupo creo que nos va a ir bien, y vamos a poder llegar a donde tantos queremos. Bueno, el del torneo, ¿qué es lo que saben? Se imagina que va a ser un torneo difícil, sobre todo con los cruces de los equipos milloneros, con los posadeños en particular que se conocen, pero ¿cómo imaginas si es que se habla de eso? Y sí, creo que por ahora todavía no hablamos mucho de eso, pero creo que el DT debe ya pensar bien los rivales que tenemos, y creo que meter una buena temporada ahora, prepararnos, rehacer lo máximo amistoso que podamos para el rival que nos toque enfrentar, poder pasarlo y llegar a la distancia que queremos. Bueno, hace unos días nomás se disputó la final de Mitre, digamos, con Sporting, después de lo que había pasado en el primer partido, cómo vivieron esa, no sé si llamar la frustración, pero esa tristeza por ahí de haberlo perdido en los penales. Sí, creo que veníamos trabajando con el grupo a full para el objetivo que era ganar el torneo, y creo que no tuvimos la fortuna en los penales, porque Sporting también hicieron mérito para llegarlo, y un equipo duro que allá de local sería, se les complica ganarle, y creo que ahí es donde nos costó, acá creo que hicimos todo el desgaste nosotros, no pudimos ganar el partido, y creo que los penales, fortuna de ellos que se llevaron el torneo. Bueno, nueva etapa, entonces, nuevo desafío en Guaraní, te agradecemos y esperamos que sea con éxito para vos y tus compañeros. Sí, bueno, gracias a ustedes, gracias a agradecer al técnico que me tuvo en cuenta, y ahora a poner lo máximo de mí para lograr estar entre los once. No, feliz por la oportunidad, ¿no?, que se me dio nuevamente, trabajé para eso el año pasado, quería volver a jugar en un federal, en este caso se me da ahora con un club grande que es Guaraní, y bueno, contento, ¿no?, tengo muchos conocidos. Ahora empezaron a formar parte del plantel, y bueno, así que estamos conscientes de lo que tenemos que asumir, y ojalá que podamos lograr el ascenso con Guaraní. La idea es, bueno, es un grupo numeroso el que tienen, muchos nuevos, la gran mayoría debemos conocerse lo antes posible, además del trabajo físico para llegar de la mejor manera al torneo. Sí, sí, un equipo que tiene buenos jugadores, como decís, numerosos, pero va a ser bueno porque no te vas a poder relajar, va a ser con una competencia interna muy exigente, y bueno, y ahí seguramente dentro de la cancha se van a ver los resultados. En lo personal, digamos, ¿cuál es tu idea? Obviamente jugar, digamos, tener un buen torneo, por ahí soñar con jugar un Federal A con esta camiseta, no sé por cuánto tiempo es el préstamo, no sé cómo es la situación. Sí, la idea, creo que cada vez que uno asume un compromiso con un club, tiene que aspirar a cosas importantes, ¿no? En este caso, nuestro primer objetivo desde hoy que arrancó la práctica es ascender con guaraní, y bueno, después se verá paso a paso qué pasará con mi futuro, si seguiré acá o qué decisión se tomará, ¿no? Por ahora tengo que disfrutar de esto y bueno, trabajar a conciencia para llegar a lo que uno quiere, que es jugar y después lograr el ascenso.